¿Sabías que Frank Fontaine se mantenía sin caballera para atraer a las mujeres? Así como lo escuchas, pues resulta que, en el libro, Fontaine estaba hablando con uno de sus lacayos y este último le preguntó por qué mantenía su cabeza rapada, pues en un inicio se había rapado para interpretar bien al hombre a quien suplantó la identidad. Pero ya para esas alturas, podía dejarse crecer el cabello nuevamente, a lo que Frank le contestó que por un extraño motivo, las chicas lo encontraban más atractivo que cuando tenía cabello. Una de esas chicas era Tenenbaugh. Pero como otro dato curioso es de que por sí solo ya es atractivo, porque cuando se convirtió en Atlas tenía muchas pretendientes y una de ellas era la misma Diane McClintock. Sígueme para más curiosidades de Bioshock, ¿quieres?